Y hasta Toluquita la Bella se va el saludo para Monsi Yair Martínez Goza Mmm, los chupetones, los más sabrosones Monsi Yair Martínez Monsi Yair Martínez Monsi Yair Martínez Mmm, los chupetones, los más sabrosones Monsi Yair Martínez Monsi Yair Martínez Monsi Yair Martínez Monsi Yair Martínez Monsi Yair Martínez